¡Estúe para mí! ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Eso! ¿Qué tal compas? ¿Cómo están? ¿Cómo va la cosa? Nuevo video, estamos en el Estadio Cucatlán, en el Monumental, en el Colosseo Montserrat para traerles mi información y todo lo que suceda en el partido entre el equipo de la Alianza Fútbol Club versus Luis Ángel Firpo. Espero que sea un partidazo, así que quédese, disfrute conmigo o hacemos la perroncísimos en este nuevo video. ¡Vamos! ¡Uf! La otra vez estuvimos intentando hacer de estas hamburguesas. En el canal de mi compa Kristen Megu creo que va a salir en un par de semanas, pero aquí estamos viendo las de verdad, las del Estadio, hamburguesas de Estadio. Lo que sí podemos ver hoy es que hay más gente. En el partido con Limeño había menos gente. O sea, tampoco hay que estar a reventar, ¿verdad? Pero algo más de gente ha venido. Gaby, ¿cómo va la cosa? ¿Qué sentís para el partido ahora contra Firpo? ¿Qué? Sé que es un partido complicado. Fue así, la verdad es que nerviosa, pero más que todo ya queriendo que se den otros tres puntos, porque los dos últimos partidos han sido perdida y empate, entonces hoy esperamos que acá en casa saquemos los tres puntos y siempre aquí Liza ya para animar al equipo. Hey Gaby, siempre te pueden ver en la previa, ¿verdad? Sí, sí. En la página de la Alianza. Sí, sí, en los canales, el canal de YouTube de Alianza, Alianza Fútbol Club. Ahí les damos toda la previa, antes de estos partidos haga como local. Y bueno, también de visita, así que ahí estén pendientes. ¡Gracias! Y que comience la socazón, señores, vamos al bus. Miren, ahí anda la doña B, vendiendo las hamburguesitas. ¡Woo! Primer tiro libre, y es a favor de Luis Ángel Firpo. ¡Woo! ¡Woo! ¡Krady, que da. ¡Uh, grande! ¡Vamos! ¡L empate! Estudio, Pami, ¡GOL! 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 ¡GOOOOOOL! ¡VVAMOS! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos primero! ¡1 a 0! ¡1 a 0! ¡Vamos Algo! ¡Ey! Sale ahí ¿Qué le habrá pasado al flaco Mancilla? No sé, pero creo que va a haber sustitución Me lastima por el flaco ahí En los primeros 17 minutos ¡Bien! ¡Sale Pito! ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ponelo! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Esa era! ¡Ese es el segundo! Vamos que esta puede ser una oportunidad más en 27 minutos ¡Póngalo papá! ¡Póngalo! ¡Uf! ¡Que no ha pasado nada señores! ¡Grande! ¡Así se defiende! ¡Vamos Michelle Luna! ¡Tranquilo! ¡Vamos! ¡Cuidado! 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 ¡Ala! Un descuido ¡Lo dije! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Qué pasó? ¡Grande Mario! ¡Grande! 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 ¡Vamos! ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos! ¡Capi! ¡Vamos! ¡Ese es tuyo! ¡Vamos! 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 ¡Que caiga el segundo antes de que termine el primer tiempo! ¡Vamos! 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 ¡Gol! 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 ¡Vamos! 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 Segundo de Arboleda antes de que termine el primer tiempo nos puede dar tranquilidad para ir relajados al descanso ¡Concentrado! ¡Concentrado! ¡La última! ¡La tuya! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Sígala! ¡Ya déjalo! ¡No seas pícaro! ¡Ponela! Terminan los primeros 45 Aliancita 2 Firmó 1 ¡Estamos pendientes! Para ver que sucede con esos dos 45 y esperamos que caiga uno más o uno menos ¡Chomingo! Está el compa Chomingo eh de Canal 4 ahí reporteando todo buen Chomingo también locutor de Radio Femenina ¡No! 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 Arranca en los segundos 45 minutos ¡Vamos! ¡Alco! ¡Cuidado! 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 ¡Bien! ¡Grande Romero! Te fuiste papi Te fuiste ¡Es tuyo! ¡Te fuiste! ¡Es tuyo! ¡Uh! ¡Uh! Nada, nada, nada Un trazo de equipo, más concentrado Más concentrado, vamos Dos a una, seguimos arriba Sigue, 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 nos fuimos Tarjeta profe Tarjeta profe Se le va a salir de contra el partido, saque las tarjetas Eso Ahí, ahí, ahí Buscamos orden ahí profe No nos están invitando nada profe Miren Dos tirados hay ahí profe Dos tirados y todo el relajo aquí Ey, miren ve Ya andan vendiendo para que usted ponga ahí la cartilla de vacunación Para que no se lo vaya a fregar Para que el ande intacta Cada vez que venga el partido Hambre que el salvadoreño siempre es una rebuca, va, va Alá Nos quedamos con uno menos El Capi creo que perdió la cabeza ahí en esa revuelta Y que nos va el Capi Fuimos por tío, nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos Vámonos, 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 vámonos Vámonos para vos, tuyo Por tío, entre uno papi Vámonos Vámonos, vámonos Donela, no, ve al otro lado Ve al otro lado Vámonos, no pinta nada profe No pinta nada profe Pues si, si la pinta de allá afuera Nos fuimos, nos fuimos Correla papi, correla Es tuya, es tuya Es gol, es gol Ay, 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 ay Cerca, allá va a llegar el tercero Vamos Y si pinta algo el profe también ¿Qué? ¿Qué? No lo logré grabar Pero, no Bueno, no lo vi tan claro yo Desde aquí, no lo vi tan claro Vamos Marito Vamos, 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 vamos Vamos Marito, vamos, vamos, vamos Hay chance para la última, hay chance para la última O para dos O tres Vamos Muy grande va, va, va Ay, 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 no hay nadie Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Sigue para vos, para vos Dale, 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 dale Sigue, 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 sigue Acompáñenlo ¡Ah, la 90 minutos cumplidos seit51 Noventa minutos cumplidos Seis de reposición Creo que todavía sale Para un par de jugadas Final, profe Ese penal Ese penal se termina el encuentro estos dos alianza creo que todos los jugadores de la alianza con justa razón se acercan donde el arbitro al charlar a preguntarle un par de cosillas que no quedan dudas realmente que hay que revisar finalizamos este video un sabor un poquito amargo un empate a dos del equipo Albo pero usted recuerde que le puede dar me gusta al video compartirlo con sus amigos suscribirse al canal y darle a la campanita para que sigamos creciendo en este hermosísimo canal será hasta la próxima siempre tratando de llevarle a la información cuando el equipo Albo juegue en casa lo vamos a seguir intentando llevamos dos partidos en casa transmitiendo aquí todos los datos e información del equipo Paquidermo será hasta la próxima mucho amor y pura buena vibra será hasta la próxima Boa boa ¿Qué es lo que haga? ¿Qué es lo que haga? Gracias por ver el video.